muy buena gente bienvenido a un nuevo vídeo al canal de amigillos estamos para una entrevista en esta ocasión a Rafa Benítez aunque también estáis viendo por ahí a David Casares él no va a ser entrevistado está de invitado por aquí pero si queréis que sea el siguiente en entrevistarle me lo decía una encuesta por instagram y si he votado para que se le haga pues será el siguiente hoy vamos a ir con preguntas y comentarios con Rafa a ver qué tal va y vamos a ver a que digas algo antes de empezar con el interrogatorio a ver que me pregunte porque yo de futbolista soy un matado de futbolista un matado tú que esperas de la entrevista David espero que aprendamos un poco más a ver si aprendemos un poco más bueno pues para que no lo sepáis aunque diga que es un matado él es delantero juega las posiciones de arriba del filial del Jerez Deportivo Fútbol Clip así que vamos a empezar con preguntas cortas para respuestas cortas sobre la vida y ya después nos metemos en el tema del fútbol Rafa ¿cuál es tu fecha de nacimiento? creo si no me equivoco el 2 de septiembre de 1996 ¿y lugar de nacimiento? en Jerez 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 ¿cuántos hospitales hay en Jerez? por lo menos dos ¿cuál es tu plato de comida favorito? A mi me encanta comer. a mi me encanta comer el arroz con chego me encanta forex, que seas feliz. Bueno, los quebas me vuelven loco pero ya estoy comiendo mejor, pero el arroz con philosoph me gusta mucho comer con quebas. ¿tiene algún color favorito? a lo mejor me cogía cuando iba a jugar con mi hermano alba el de los mandos para la siguiente pregunta vamos de aquí ya que tenemos a david que pregunte esto bueno rafa cuál es tu bueno rafa cuál es tu estilo de música favorito a mí me encanta el reggaetón y bueno yo escucho el reggaetón en verdad me han dicho que se te da muy bien que eres un cantante frustrado sí correcto también que te gusta hacer tiktok sí pero por las noches cuando está todo apagado y no hay nadie pero te encanta cantar y dar la nota es verdad puede cantar con un trocito de algo a él le gustaba mucho la opción de marcanza mío marcanza mío como nicolas kelly y lisa vega escucho mucho amaral a los barrios 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 no sale de reggaetón no 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 y escucho es más mi cantante favorito es bisfal te lo juro te lo juro te lo encantan te he frustrado y me encanta cantar pero en la ducha va los de los forros y los cortes qué hobbies tienes para tus ratos libre y todo eso yo deporte me encanta jugar juego mucho al tenis es verdad al tenis al padre y lo que es una reggaeta en tu vida hoy no siento un bastista de abuelo al padre no en serio yo el padre me encanta bueno ahora juego menos pero me gusta mucho el baloncesto y otras cosas aparte de deporte yo he conexionado a las tampitas de chicos venga la siguiente pregunta a ver delitanos con un secreto tuyo anécdota secreto que no digo que aquí tiene bastante amor no se tendría que pensar no se ti me has cogido deberías haberme informado antes el problema es que bueno eso es verdad yo te puedo contar que una vez me quedé dormido en la escalera de mi casa si si eso es verdad y me desperté a las nueve y media de la mañana con veintitanta llamada perdida de mis padres ahora tenía dieciocho años eso porque pues bueno hasta la noche estudiando porque me llero me llero toda la noche estudiando y me salí a dar una vuelta y cuando llegue me acepta que un rato y me levanté a cerca de las diez de la mañana y que bueno ahí lo tiene ahí está ahí está el titular ahora mismo que estás haciendo estás trabajando aparte de estás jugando en el filial de leo estás estudiando estoy terminando la carrera todavía de educación primaria y estoy trabajando por las tardes ahora en un colegio de monitor con niños es práctica o trabajo no no trabajo vale vamos a empezar con los apartados de fútbol comienza a hacerle las preguntas vale ¿con cuántos años empezaste a jugar fútbol? con cuatro años empezamos a jugar fútbol a los cuatro años pero en un equipo en un equipo en la club roja empezamos a jugar vale con cuatro años porque la siguiente pregunta era tu primer equipo ahí sale fue en la club roja ¿sabrías decirme en todos los equipos que has echado o se te olvida alguno? yo creo que te puedo decir en la club roja tú en los veteranos después hasta infantiles después me fui a la granja después al pueblo nuevo firme por ERE que estuve dos años en ERE después me fui a Arma de África al portuense y ahora estoy en ERE ¿cuándo fichaste por el filial de ERE deportivo? hace el año pasado este es tu segundo año vale vale ¿cuál ha sido tu juego más importante hasta ahora? ufff el más importante no el más bonito ya 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 más importante es que no sé tío lo he metido bastante en él jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja en los canetes en juvenil de tercero en juvenil de tercero vale y si tuvieras que decir tu gol más bonito? ahí también hay mucho El más bonito fue el que te estaba diciendo antes, que le metí al fondo en el último minuto para ganar 1-0 el año pasado, que fue un golazo. O sea que fue bonito y importante, ¿no? Las dos cosas. ¿Y qué fue? ¿En su campo? No, en la grana. Va. Fue un golazo. No fue el golazo. De Quinoa, tío. ¿Cómo fue? Descríbelo. Fue un centro y la toqué con el tacón por encima y sin que botara la metí. Hola, soy yo de estar en una vez cada... Como el FIFA. A la vida, no. Cada vez, no, a la vida. ¿Te gustaría llegar al primer equipo de Jerez? Pues claro, me gustaría. Es difícil, ¿eh? Porque ya no soy encima sub-23 como era el año pasado, pero claro que me gustaría. ¿Pero entras en Dinámica en un entrenamiento con el primer equipo? Sí, llevo... Voy a entrenamiento, pero... ¿No has ido a una convocatoria de partido todavía? ¿Pero te gustaría, no? De estar en el filial. Pero es complicado ya. No se puede creer, además. Tendrían que hacerme fichas o no sé. Ahora tienes nuevo entrenador. ¿Crees que puede cambiar eso algo, tu situación? No sé, no creo. En la vida, si tuviéramos que llevar los goles en el ámbito de la vida, algo que tú digas, esto ha sido un objetivo, ha sido un golazo, lo hice muy bien. ¿Qué podrías decir en algún aspecto de la vida? ¿Alguna decisión que tomaras que digas tu goles? ¿Pero con respecto al fútbol o fuera? No, en la vida, en general. No sé, por ejemplo, yo estuve viviendo en mi casa... Hombre, gracias... Más que nada fue culpa de mi padre, pero bueno, igualmente... Estuvo viviendo gente en mi casa que no tenía donde vivir. Estuvo viviendo un tiempo. Claro, entonces para ti diría haber ayudado a esas personas que no tenían un techo, pues ayudar a esas personas. Con mi cama, ¿no? Es como haber marcado un gol. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué consejo le daría a todos los chavales? Wintu. Un chaval de manos Wintu. Hombre, que si quieren llegar a algún lado, tienen que trabajar allí. Pero día tras día. Si algo te gusta, algo te cuesta y... Yo no sé, no pares de trabajar hasta conseguirlo. Que no lo dejen. Pues nada, si quieres decir algo más por último que te hayas quedado con ganas de decir para todos los que vayan a ver el vídeo, eres libre de decir lo que quieras. ¿Quién se? Y yo porque está todo el tiempo hermano. ¿Quién? Tú. Es que mi hermano estaba todo el día así que dice que... Claro, con un almudo. Lo que quiero es mandar... Bueno, esto me lo pone. Que quiero mandarle un saludazo a mi hermano Jesús López, tío. Con el problema que ha tenido. Vale. Y que se va a recuperar pronto y mejor que nunca. Vale, pues damos desde aquí ese saludo y esos ánimos. A su... La verdad que ha sido algo que no lo esperábamos nadie. Así que mucho ánimo y que pronto estará de nuevo en los terrenos de juego. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si os habrá gustado. Espero que sí. Si es así, deja tu like, suscríbete al canal si no lo estás. Que va a ayudar para que sigamos con más vídeos. Comenta algo si quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete al canal de Daniel.